Peggy 18 Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. ¡Eli! ¡Eli! Pero no lo son. ¡Por favor, no! Me voy mañana. Para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. Así que van a salirse con la suya. ¿Cómo nos encontraste? No puedes parar esto. Quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Ojalá lo consigas. Ojalá lo consigas. Tengo que terminar. Hay un precio. Hay un precio. Pudimos matarte. Debisteis hacerlo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!